Hola a todos del canal a no olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo para recibir las últimas noticias sobre las series de televisión turcas. Ese nombre dijo adiós en la serie Isla Tale. Mi historia. Hubo una ruptura impactante en la serie Ada Masal, protagonizada por Aisha y Cintura Nialt Nabruz. La actriz, que abandonó la serie, publicó un mensaje de despedida en las redes sociales. La armonía de Ada Masal y Aisha y Cintura Nialt Nabruz, que se transmitieron en las pantallas de Star Televisión, fue muy popular. Si bien la separación sorprendió a la audiencia, el actor que abandonó el elenco publicó su mensaje de despedida en las redes sociales. Mi historia ha terminado. The Manlethke, quien interpretó a Akan en Isla Tale y apareció con el personaje de Murat Kaleli en la serie de televisión Central Black Sea, anunció que se despidió de la serie. El actor, que compartió su despedida en Instagram, utilizó las siguientes declaraciones. A partir del noveno episodio de la semana pasada, mi historia en Islanta le llegó a su fin. Para no dar spoilers, pensé que era apropiado hacer una declaración después del décimo episodio. Me gustaría expresar mi infinito agradecimiento y gratitud a todos los que contribuyeron a la producción y transmisión, especialmente a mis coprotagonistas y compañeros de equipo. Me gustaría agradecer a la gente de Shag por su hospitalidad. Traté de darle vida al personaje de Akan tal como estaba escrito en el guión. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro vídeo para estar informado sobre nuestros nuevos vídeos. Adiós.